la definición de zapatilla polivalente ahora más protegida con 135 euros de precio venta recomendado y un peso de 315 gramos estas mizuno wave daichi 4 representan una de las zapatillas que se adaptan mejor a más tipos diferentes de circunstancias bueno pues aquí la tenéis la daichi en versión 4 probablemente la zapatilla dentro de la casa mizuno más polivalente sin duda y una yo creo que de las más polivalentes del mercado por encima en cuanto a distancia y sujeción tenemos las muy bien y por debajo en cuanto a distancia y tan y quizás sujeción también si seguramente sujeción tenemos la sayate que ya son para un terreno algo más descompuesto en el medio estas daichi versión 4 destinadas ahora se han reforzado vale y yo creo que han subido un poco el rango de corredores a las que va destinada vale porque porque han elevado un poco también el peso vale si sois ahora corredores también así más pesados podéis también llevarlas vale que si sois muy pesados y hablo de peso corporal no de que sois unos plastas pues podéis llevar las mujer vale pero si estás ahí entre pinto valdemoro las daichi vale en que porque me digo esto bueno primero porque el chasis por ejemplo trasero se han reforzado en esta ocasión se ha puesto esta banda lateral por lo tanto ahora el chasis llega más hasta el medio pie y tenemos más sujeción en toda la zona trasera fijaos un chasis ya sin ser rígido a tope pero bastante consistente después el mes ahora es más mullido ahora sujeta más vale y después la zona central que es la que da más sujeción al pie ahora cuenta con estas bandas aquí las tenéis en azul que recorren toda la zapatilla hasta la media suela fijaos también por en la zona interior vale y que acaban de cerrar lo que sería lo que sería la caña de la zapatilla ofreciendo más sujeción vale nosotros vamos dentro de una especie de calcetín interior por lo tanto toda esta zona de aquí a nosotros nos es indiferente porque nosotros vamos vamos dentro ahí vamos muy bien con nuestro calcetín interior vale deciros también que el wave esta placa típica de mizuno esta placa de tpu de plástico más duro da también mucho soporte vale para los corredores también más pesados que quieran no es una zapatilla para ir buscando lo que sería el crono pero es una zapatilla de entreno intensivo y llevarla donde queramos bueno en cuanto a tipo de instancias deciros que dependerá bastante aquí como esa zapatilla polivalente de vuestro peso vale vuestra técnica vuestra musculatura si sois de los ligeritos podéis estirar hasta otras yo creo sin problemas y si sois de los más pesados puedes dejarla ahí entre yo hablo de ya bastante pesados o necesitaréis más soporte pues hasta media distancia pero si sois de los más normales pues hasta media distancia sin problemas vale deciros que lleva bastante material detrás fijaos un 29 milímetros detrás 17 milímetros delante y tiene un drop de nada más y nada menos que 12 milímetros de los más altos del mercado y es que fijaos si os dais cuenta aquí lleva como 22 placas vale dos dijéramos la parte de abajo del wave y la parte superior y fijaos de esta anchura a esta anchura especialmente aquí una de las zapatillas yo creo que más baja y más se nota en la zona delantera vale un rocker relativamente elevado vale no es de los más bestias que hemos visto pero sí que también al tener menos material delante pues acentúa para dar un poco más de dinámica a la zapatilla en decremento quizás 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 de la estabilidad vale bueno como os decía sistema amortiguación ap plus con estos 12 milímetros de drop y después como no el wave vale esta placa con forma de ola que cuando se chafa pues se dijéramos se aplana y cuando empezamos a levantar el peso vuelve a su estado original vale vuelve así web y nos impulsa hacia arriba porque fijaos está como curvada vale está curvada la chafo y ella lo que quiere es volver volver a ser como antes volver a tener esta curva y nos empuja vale después sistema x te array vale toda esta forma también para dar dinamismo para dejar más independiente la zona delantera y aquí en el puente separar un poco las dos zonas vale para dar sobre todo más dinamismo acolchados yo creo que entre medios y ya un poquito ya aquello de sofá vale una lengüeta potente buscamos una zapatilla cómoda buscamos una zapatilla donde podamos hacer kilómetros sin parar vale hasta media distancia raro sin parar y después tenemos aquí la plantilla de eva más bien estándar con una horma yo creo que ancha adelante vale sin ser súper ancha pero sí que ancha adelante y fijaos como os decía ese guante interior buscamos una zapatilla cómoda que nos permita correr vale hasta la media distancia idealmente vamos ahora al tipo de terreno y la dificultad del terreno con la que podremos correr idealmente vale porque cada uno es libre de meterla donde quiera estas daichi 4 y para ello me voy a la suela una de las viejas conocidas que ya conocéis esta versión de esta suela compuesto de la casa francesa michelin vale y que es un multitaco yo creo que más bien en principio destinado a terrenos más bien compactos vale lógicamente ahí hay aquí algún taco más prominente pero no es excesivamente una suela destinada a terrenos descompuestos a terrenos más grasos a hierba no seguramente buscamos aquí más terrenos más compactos pero no es más pisteros vale donde hay hay tierra suelta pero no no descompuesta vale no el terreno se deshace cuando pisamos vale zona trasera más poblada aquí de taco para gente que talón a pan se mete aquí el talón tenemos material aquí que ofrece a esa suela durabilidad vale de esta suela michelin yo creo que una de las suelas que va yo creo que muy bien en terrenos secos vale y quizás en terrenos más bien húmedos es donde hay quizás otros materiales en el mercado que va mejor vale pero terrenos secos nos ha ofrecido siempre muy buenas resultados esta suena michelin después qué dificultad el terreno tenemos bueno pues deciros que estas daichi 4 por ejemplo una de las cosas que han mejorado es la puntera las protecciones vale tenemos más sujeción en esta daichi 4 y más protección y es que fijaos material ahora plásticos que son amables pero son gruesos son contundentes nos va a proteger no nos hace un caparazón no nos hace una armadura pero sí que nos va a proteger vale fijaos zona de flexión una zapatilla fácil vale una zapatilla que se deja correr que busca ser dinámica con esta protección vale zapatilla ahora más poblada con este chasis trasero podemos llevar a zonas técnicas hombre podemos meterla puntualmente pero no es una zapatilla especialmente preparada para ello vale tenemos más protección más sujeción pero no es una zapatilla para zonas técnicas podemos ir puntualmente si podemos ir porque no pero que sepamos que no es específica para ese tipo de terrenos me hizo uno wave daichi 4 la zapatilla polivalente ahora con más sujeción y más protección dejando fija lo que sería la parte de la suela michelin y la media suela vale con su material apple plus más que probado con su sistema wave y siempre dándole vueltas a lo que sería el upper y poco a poco van retocando temas van haciendo una zapatilla que sujeta más ahora que ofrece más chasis zapatilla cómoda y más protección vale para estas daichi 4 que yo creo que ahora se abren un poco o se tiran un poco más hace a la gente quizás un poquito más pesada vale pueden llevar estas daichi 4 no si en nosotros como siempre las tendréis probadas en vuestra página web en trail rain review puntocom hasta la próxima